Y el pasado lunes le informé que 128 hectáreas del terreno en donde se va actualmente se está construyendo. El Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía tiene en dueño y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se negaba a pagar por los terrenos. Sobre este asunto, el presidente López Obrador hizo un llamado a Raúl Romero Cenizo, quien asegura ser el propietario a reunirse con autoridades de la Sedena para encontrar una solución. A pesar del inconveniente, López Obrador aseguró que no existe ningún problema para la terminal aérea para que sea inaugurada en el 21 de marzo del 2022, así lo dijo el presidente. Ya se ha dicho, tanto por Sedatu como por la Secretaría de la Defensa, que se tiene que pagar la tierra a esta persona una vez que acredite que tiene las escrituras o los documentos de propiedad, pero no hay ningún problema, no hay nada que impida seguir avanzando. Vamos muy bien.